Estamos con Willan Heredia aquí, en el finalísimo de Campeones, para que nos cuente un poquito más del evento. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todo tu público. Muy contento de que todo este público ya nos acompañe, que las empresas privadas hayan apoyado esta finalísima de Campeones. Un aplauso del público, a ver, alentando la finalísima de Campeones Panaderos 2023. ¿Qué tal? Rumbo al Mundial, así que Perú va a ir al Mundial, al Mundial del Pan en Alemania. Así es, a la Copa Mundial del Pan, IVA Múnich 2023. De los seis campeones que han llegado a esta final, porque todos ganaron de los años 2021-2022, van a preparar ocho categorías de panes, que ya te contaré cuáles son, y de los cuales los tres que tengan la más alta calificación en estas ocho categorías serán proclamados Selección Nacional del Pan 2023. Cuéntanos cuáles son esas categorías, esas que la que está participando Perú. Te cuento. Ante todo, quiero agradecer a la Escuela de Panadería y Pastelería Fleishman, que nos recibe un aplauso para Fleishman también. Gracias, 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 a Manteca Famosa, a Erinas Nicolini. Bueno, te cuento, te cuento. Bueno, van a preparar primero una pieza de escultura artística, ¿ok? Van a preparar una pieza de escultura artística, cada uno de ellos. Van a preparar dos panes artesanales con granos y cereales andinos. Van a preparar dos panes artísticos de tamaño más pequeño. Y también el campeonato mundial, todos estos panes son de campeonato mundial. Van a preparar un croissant A1, un pan brooch A1, y también un sándwich de su región. Porque cuando vamos a Alemania, también vamos a preparar en campeonato mundial todos estos panes festivos, dulces y salados. Aparte también hay que dar a conocer las bondades del Perú a nivel internacional. Así es. Y una de nuestras armas principales, por la rica agricultura que tiene el Perú, es los granos, cereales y leguminosas andinos, nativos, selváticos del Perú. Como la cañigua, el cacao, la quinoa, el tarwi, el ajonjolí y otros granos y semillas que hoy, que ASPAN produce este campeonato, están presentes porque ASPAN revalora, la asociación revalora el uso de granos, cereales y leguminosas andinas nativas del Perú en el pan, para una alimentación más fuerte, más nutritiva. Así es como que también estuvo participando en la ayuda a los damnificados por los huaicos, en los que estuvieron repartiendo junto con otras empresas desayunos saludables. Sí, así es. Estuvimos en directo, nos organizamos con un canal de TV, estuvimos en Jicamarca hoy día en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, con una dotación de medio millar de panes franceses, te cuento, tipo sándwiches, y también vasos de maca, emoliente, para ayudar a toda esta gente que ha sido damnificada, pues, y necesita calor humano, solidaridad. El panadero siempre ha sido solidario, y hoy más que nunca, con esta gente que ha quedado su casa inundada por los huaicos, nos ponemos de pie. Siempre demostrando que, como siempre, el pan es un alimento noble, al igual que las manos que lo realizan. Pero, por supuesto, justamente, el oficio de panaderos es uno de los más nobles, porque se preocupan por la alimentación diaria del país. Desde las 4 o 5 de la mañana, los panaderos madrugan para abrir la panadería, y para ofrecer cada día el rico pancito, que siempre va a estar, va a ser el alimento producido más económico, de todas maneras, de la canasta familiar. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer la gente que quiera ver cómo se llega a este proceso de selección? Perú va a ir a un mundial, ¿cómo puede hacer para visitar, ver el proceso? Quizás entrar un poco más, ¿dónde pueden ir a visitarlos? Los espero mañana para ver esta demostración vivo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos pueden venir invitados. Acá están las butacas del cine Flashman, como lo digo yo, porque son butacas así intercaladas, tipo cine, donde van a poder cómodamente sentados, y acá les vamos a dar su pancito también para que degusten, van a poder disfrutar del show panadero, que consiste en ver la preparación del pan, que todos los panaderos, panaderos del Perú, vean cómo se prepara este pan, aprendan con nosotros, y también puedan llevar a estas ideas innovadoras, con granos, cereales, andinos, con estas técnicas, a sus panaderías. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Por favor, Avenida Argentina, cuadra 12, fábrica Flashman, dentro los esperamos.